Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y hoy es martes. Hoy tenemos un nuevo consejo para que le saques el provecho a tu smartphone. Vamos a hablar ahora del NFC. ¿Qué es el NFC? La comunicación de campo cercano es el protocolo mediante el que dos dispositivos pueden conectarse a solo toque. Hace mucho tiempo se aplica, hace más o menos 10 años, que las firmas vienen empujando la colocación de NFC en varios dispositivos. Muchas son las marcas agrupadas para ello, muchos son los celulares, tablets, tablets y otros, que desde la gama media hacia arriba ya cuentan con un sensor Near Field Communication para un mejor contacto. En este caso, el Huawei P8 que utilizó tiene el sensor en la parte de aquí arriba. ¿Y para qué te puede servir tener Near Field Communication en tu smartphone? Una de las cosas que puedes hacer es transferir información. Puede ser muy cotidiano este asunto. Le mandas una foto por Bluetooth a un amigo. A veces, cuando uno vincula dispositivos, quedan vinculados permanentemente, se hace muy engorroso o no se encuentran y suele demorar un poco. Cuando tú haces el toque vía NFC, es automático, porque ambos dispositivos, al vincularse físicamente, generan un protocolo directo de comunicación, en donde se activa el Bluetooth, en donde se activa el Wi-Fi directo, en donde se activan otras opciones que le permiten a los dos dispositivos conectarse de manera más eficiente. No solamente puede ser con fotos. Puedes mandar videos, puedes mandar links de páginas web directamente entre dispositivos. Eso es entre smartphones. Haz la prueba, junta dos equipos que tengan NFC y vas a ver que pueden transferir casi todo. Contactos, direcciones electrónicas, mensajes, capturas de pantalla, fotografías, videos, lo que sea. Recuerda que para habilitar esta función en Android, debes ingresar a Conectividad y darle check a Android Beam. Esto permitirá que ambos equipos puedan transferir información entre ellos. Te puede servir también para vincular dispositivos multimedia. Hay parlantes que hoy llevan NFC. Hay Blu-rays, televisores, laptops y otros dispositivos que cuentan con comunicación directa a solo toque. Seguramente vas a encontrar en tu dispositivo una etiqueta como esta. Eso significa que tu equipo cuenta con un sensor NFC. En el caso de los dispositivos multimedia, puedes tocar con el smartphone, el parlante, el equipo de sonido, el televisor, el Blu-ray y lo que sea, para poder transferir de manera directa el contenido de tu smartphone hacia ese dispositivo. Yo lo uso casi siempre con varios parlantes NFC que tengo en casa y el resultado es fantástico. A solo toque se activa y a solo toque también se desactiva. Como ves, todos esos servicios son compatibles con mi Huawei P8. Parlantes, videocámaras, lo que tenga una etiqueta NFC puede sincronizarse directamente con este o con cualquier otro smartphone que cuente con un sensor NFC en la parte trasera. Otro uso que se le podría dar en un futuro al NFC es el pago a través de dispositivos. Te invito a ver este video que hice acerca de un sistema de pago para que entiendas cómo podría funcionar. Como ves, yo uso mucho el NFC para conectar mis dispositivos. Casi siempre uso el P8 como un visor de mis cámaras de video para saber que estoy registrando en todo momento. Pero ese no es el único uso que les puedes dar. Te recomiendo buscar siempre equipos que tengan esta conectividad. Por ejemplo, si quieres monitorear tu cámara de lejos, tener el visor aquí te permitirá saber si estás encuadrado, tomar una foto a distancia y todo lo que quieras. Puedes aplicarlo como un control remoto, como un visor inteligente, como un disparador de opciones, en fin. NFC tiene innumerables condiciones de uso. Así que juega con ello un rato. Muy bien, esa ha sido la aplicación de hoy. Porque hoy es martes y te enseño a cómo sacarle el máximo provecho a tu teléfono. Comenta debajo de este video lo que quieras. Dale pulgares arriba para seguir haciendo esto. Compártelo en tus redes. Y también suscríbete a este canal debajo del botón de suscripción. Dale click ahí y tendrás todos los videos que publique apenas los lance. Te recomiendo también activar las notificaciones de videos en el celular para que cuando yo publique un video automáticamente lo veas en el smartphone. Gracias.